Hola, Mario. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Guau! ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! ¡Besos! ¡Dale! ¡Bravo! 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 ¿Por donde? ¡Bravo! 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 ¡Salvas peruanas! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo, que viva el Perú! ¡Que viva, carajo! ¡Que viva! I thought that was it! I thought she would love to... What are you doing? No! It's not that my partner is here! It's not that my partner, And I'm hungry! I'm hungry! I'm hungry! They wanna say hi? They wanna say hi? ¡Gracias por ver el video!